La autoridad supervisaron una planta de tratamiento que está descompuesta, no sirve, está fuera de operación. ¿Cuánto habrá costado esta planta de tratamiento? Aquí ya le hemos dicho reiteradamente que en el gobierno de Marco Adame se hicieron muchas, muchas plantas de tratamiento, pero lo que no se hicieron fueron los colectores. Toda esa millonada, toda esa inversión que fue programa estrella de Marco Adame, que se gastó más de cuatro mil, más de dos mil millones de pesos. Pues ahí está, mire, ahí está. Esa es la evidencia. Ya luego vino Graco Ramírez y tampoco peló mucho estas obras de infraestructura. Y llega este gobierno y pues tampoco, porque ya van cuatro años, ya le quedan solamente dos. Y ahora sí ya está revisando las plantas de tratamiento. Pero bueno, la Comisión Estatal del Agua, junto con autoridades federales y municipales, realizaron un recorrido en esta planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio indígena de Coatetelco. Está en el abandono total. La CEAGUA dijo que valorará la situación para regularizar sus condiciones y ponerla en operación. El director del organismo, Juan Cabalsas, de la Comisión Nacional del Agua, acordó colaborar con esta dependencia para llevar a cabo labores de rescate de esta infraestructura. Y mire, el alcalde, León y de Segura, reconoció que actualmente las aguas negras se descargan en las calles. Y eso es cierto. Usted va a Coatetelco, pasa por Coatetelco, a cierta hora está todo húmedo, agua en las calles. ¿Esto qué es? Pues son las aguas negras. No hay drenajes, no sirven. ¿Desde cuándo se están tirando las aguas negras en las calles? Bueno, pues ojalá que pronto rehabiliten esta planta y pues pongan la tubería necesaria porque las aguas negras ahí en Coatetelco tenga precaución. Cuando pase, oye, si no llovió, ¿por qué hay tanta agua aquí? Porque las aguas negras la gente las tira a las calles. La ropa de lavar, la ropa de los trastes también la avienta, pum, y ahí se va escurriendo por las calles según la pendiente. Así está la situación. Vamos a ver qué tan rápido la pueden resolver.